Había viajado a España con el proyecto de escribir artículos periodísticos, pero ingresé en la milicia casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud concebible. Los anarquistas seguían manteniendo el control virtual de Cataluña, y la revolución estaba aún en pleno apogeo. A quien se encontrara allí desde el comienzo probablemente le parecería, incluso en diciembre o en enero, que el periodo revolucionario estaba tocando a su fin. Pero viniendo directamente de Inglaterra, el aspecto de Barcelona resultaba sorprendente e irresistible. Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera a su tamaño, estaban en manos de los trabajadores, y cubiertos con banderas rojas o con la bandera roja y negra de los anarquistas. Las paredes sostentaban la hoz y el martillo, y las iniciales de los partidos revolucionarios. Casi todos los templos habían sido destruidos y sus imágenes quemadas. Por todas partes, cuadrillas de obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios socializados. Hasta los limpia botas habían sido colectivizados y sus cajas estaban pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y lo trataban como a un igual. Las formas serviles, incluso ceremoniosas del lenguaje, habían desaparecido. Nadie decía señor o don y tampoco usted. Todos se trataban de camarada y tú. Y decían salud, en lugar de buenos días. El aspecto de la muchedumbre era lo que más extrañeza me causaba. Parecía una ciudad en la que las clases adineradas habían dejado de existir. Con la excepción de un escaso número de mujeres y de extranjeros, no había gente bien vestida. Casi todo el mundo llevaba tosca ropa de trabajo o bien monos azules o alguna variante del uniforme miliciano. Ello resultaba extraño y conmovedor. En todo esto había mucho que yo no comprendía y que, en cierto sentido, incluso no me gustaba. Pero reconocí de inmediato la existencia de un estado de cosas por el que valía la pena luchar. ¡Gracias!